muy buenos días amigos de youtube en esta ocasión vamos a enseñarles cómo cambiar el nombre a su canal de youtube entonces aquí me mandaron una notificación la señorita laura sánchez alvarado muchas gracias una pregunta puedes hacer un vídeo de cómo cambiarle el nombre mira aquí en mi perfil dice ese nombre como lo cambio please entonces la respuesta para laura sánchez alvarado y para todos los demás usuarios de youtube que vean este vídeo es lo siguiente voy a utilizar no el nombre de mi canal no mi canal master pro sino vamos a utilizar un canal secundario que tengo pensamiento crítico a este canal vamos a cambiar el nombre entonces nos vamos aquí donde dice donde aparece la fotico aquí en la parte superior derecha vamos donde dice tu canal clic en tu canal y nos vamos acá donde dice la fotico de que está aquí pensamiento crítico vamos aquí clic en esta foto nos sale una segunda ventana nos vamos aquí donde dice información básica e información básica nos vamos aquí donde dice donde dice nombre y descripción del canal y aquí si ponemos vídeos y ponemos acá vídeos 2020 publicados ahora vamos al canal a seleccionarnos y es cierto y aquí hice vídeos 2020 una sugerencia para todos y es que pueden cambiarle el nombre a su canal cada mes por ejemplo otra vez vamos a hacer la misma estamos aquí practicación de nuestra visita y aquí vamos a poner aquí master publicar damos aquí en actualizar Dice Master 2020, o sea, muy bien, entonces, si ustedes quieren más videos como esto, entonces no dejen de visitar mi canal principal que es Master Pro, aquí les dejo el enlace para que visiten mi canal y puedan disfrutar de cada uno de los videos que están aquí, muchas gracias, Dios te bendiga.